Música Sean bienvenidos a Educando de un décimo grado al campo de conocimiento, lenguaje y pensamiento crítico. El tema a tratar es la oración compuesta, desarrollo de ejercicios de aplicación. Les habla la docente Emelda Amaya. Música Expectativas de logro Para esta clase, identificar los tipos de oraciones compuestas de acuerdo a su formación para alcanzar efectividad en los textos escritos. Ahora veamos los conocimientos previos. ¿Sabías que? Aquellas oraciones que se formen de otras dos frases, llamadas proposiciones, se les llama oraciones compuestas. A diferencia de las simples, tienen más de un verbo. Por tanto, más de un sintagma verbal predicado y las dos o más proposiciones van unidas mediante partículas de enlace o nexo. Ahora veamos a qué se le denomina oración compuesta. Se le denomina oración compuesta o compleja a una oración que tiene más de un sintagma verbal o dicho de otro modo tiene más de un verbo conjugado. Las oraciones compuestas tienen más de un verbo en forma personal y por lo tanto tienen tantos predicados como verbos presentes. A cada una de las oraciones que se unen para formar la oración compuesta se le llama proposición. Si vemos en la imagen la oración compuesta, observemos. Juan lee un cuento, Alex pinta un paisaje. Al unir ambas tenemos, Juan lee un cuento y Alex pinta un paisaje. Aquí hemos formado una oración compuesta. Otro ejemplo, el alumno recibió una sanción. Agregamos, el alumno que llegó tarde recibió una sanción. Aquí también hemos formado otra oración compuesta. Las oraciones compuestas se pueden clasificar en tres tipos. Número uno, formadas por coordinación. La coordinación es la unión de dos o más oraciones que tienen el mismo valor funcional y son sintácticamente independientes o solas. Por tanto, las oraciones coordinadas no dependen una de la otra, sino que se unen entre sí a un mismo nivel sintáctico. Su significado se integra en el sentido global de toda la oración compuesta, aunque podrían funcionar por separado como oraciones autónomas. Aquí tenemos este ejemplo en esta imagen, oraciones coordinadas. Una oración coordinada es una oración compuesta a la cual cada proposición tiene la misma importancia. Ejemplo, mañana iré a casa de Juan y le pediré el libro. A continuación veremos otro ejemplo más. Ejemplo, Juan y María vinieron y luego se fueron. Juan y María vinieron es la primera oración coordinada. Luego tenemos el nexo y. Luego se fueron es la segunda oración coordinada. Si separamos las dos oraciones, continúan teniendo sentido completo. Oración coordinada. Las oraciones coordinadas se forman de dos o más oraciones, simples, que se unen mediante un nexo. Ejemplo, Ricardo juega al fútbol y Martín aprende música. Aquí tenemos los nexos de una oración coordinada. Nexo, por qué, con, para, y, también, por lo tanto, o, que, pero, de, el hecho de que, por donde. Las oraciones coordinadas pueden ser copulativas, adversativas, disyuntivas, explicativas o distributivas. Esto depende del tipo de nexo. Oraciones coordinadas son aquellas que expresan adicción a una o gradación. Oraciones coordinadas copulativas están formadas por la unión de dos o más oraciones, simples, mediante las conjunciones copulativas y, e, ni. Aquí tenemos un ejemplo. Guillermo llegó a Roma el lunes y visitó el foro. La televisión manipula la información e insensibiliza al espectador. El profesor no entregó los exámenes ni repartió las fotocopias. Expresan suma o acumulación. El significado de una oración se suma al de la otra u otras. Aquí tenemos ejemplos de oraciones copulativas. Recuerden que las oraciones copulativas van unidas por las conjunciones y, e, y, ni. Aquí tenemos un ejemplo, oraciones coordinadas copulativas. Los políticos no dieron razones ni tampoco explicaron por qué habían tomado esa resolución. Recuerden que las oraciones copulativas, las proposiciones suman sus significados. Ahora tenemos oraciones coordinadas adversativas. Las oraciones coordinadas adversativas expresan oposición o exclusión. Las adversativas se usan los nexos pero, más, sin embargo, si no, no obstante, cuándo y aunque. El significado de la segunda proposición limita, restringe, corrige o niegue el significado de la primera. Nexo pero. Es mayor que yo, pero aparenta menos edad. La idea es buena, pero es difícil realización. Esperaba una carta, pero no llegó. Ejemplos. Me gusta, pero necesita algunos cambios. Es un buen compañero, mas no es mi amigo. Tu trabajo es muy bueno, aunque requiera otra revisión. Adversativas, sino que cuando la segunda proposición niega el significado de la primera. Ejemplo. No es azul, sino que es blanco. No suspendí, sino que aprobé. Coordinadas disyuntivas. Las oraciones coordinadas disyuntivas son aquellas que buscan dar opciones a elegir. Ejemplos. Los nexos que enlazan las oraciones coordinadas disyuntivas son o su variante u o bien. Aquí tenemos ejemplos. Cállate o te castigo. Aquí le da al individuo la opción de que se calla o lo pueden castigar. Haz la tarea o no sales a jugar. Te gano yo hoy u otro vendrá que te ganará. Nos vamos a otro sitio o bien comemos aquí. Estas oraciones pueden dar dos significados. Cuando las oraciones disyuntivas se excluyen mutuamente, o estudias o perderás el examen. Estas están conectadas por las conjunciones o. Las oraciones disyuntivas son dos posibilidades alternativas para una misma realidad. Siempre en Marta o se demora o nunca llega. Formadas por yunxtaposición. La yunxtaposición es la unión de varias oraciones con el mismo valor sintáctico y sin nexos entre ellas. Ejemplo. El niño lloró, la madre también. Tenemos la primera oración, el niño lloró. Y la segunda oración, la madre también. En la imagen aparece otro ejemplo. En las oraciones compuestas por yunxtaposición, las proposiciones van unidas por comas. Ellos llegaron ayer y ellos y ella los vio. Formadas por subordinación. La subordinación es la unión en una oración compuesta de dos o más oraciones entre las cuales existe una relación de dependencia. Una oración está integrada dentro de otra oración, lo que hace ambas oraciones dependientes. Ejemplo. Pintar con las manos es divertido. Quien se acercó primero al estrado era un impostor. Convencer a mis padres me resultó muy difícil. Ejemplo. Tu padre y yo queremos que vengas de viaje con nosotros. Oración principal, luego tenemos el nexo y luego tenemos la oración subordinada. Verificando lo aprendido. Sube por la escalera y o coge el ascensor, como prefieras. No habla con nadie ni tiene muchos amigos. El carro se quedó sin gasolina y tuvieron que llamar a un taxi. Escribe el nexo que considera oportuno en cada caso. Las oraciones coordinadas copulativas se unen con las siguientes conjunciones. A, I, O, U. B, I, A, O. C, I, E, Ni. D, I, Ni, O. Ustedes tienen que elegir cuál de estas conjunciones es la conjunción. Si eligieron la letra C, muy bien. Es I, E, Ni. Las oraciones juxtapuestas se separan con A, guión. B, signos de puntuación. C, letras. D, ninguna de las anteriores. Pinsen bien. Si su respuesta fue la B, signos de puntuación. Excelente. Las oraciones adversativas se separan con los siguientes enlaces. A, E, I, O, U. B, más, pero, sino, sin embargo. C, la coma, y el punto y coma. Si su respuesta fue la B, es la correcta. Conclusiones. Las oraciones compuestas por coordinación son oraciones en que los predicados se coordinan por medio de una conjunción o nexo. Las oraciones compuestas por juxtaposición son las que tienen una relación en su significado o en su relación de tiempo o consecuencia y se separan por signos de puntuación. Las oraciones compuestas subordinadas son aquellas en las que la oración subordinada para tener significado completo depende de la oración principal. Actividades de aprendizaje. Relacione las columnas y escriba el número en el espacio. Número 1. Alicia llevó su vestido negro y Carmen el gris. Si su respuesta fue la copulativa, le pusieron el número 1, es la correcta. Ahora tenemos el número 2. No quiso presentar disculpas personalmente, sino que envió una carta. Si su respuesta fue la adversativa, está muy bien, porque el nexo es sino. Ahora la número 3. Teníamos que explicar el problema u ocultar las evidencias. Si su respuesta fue la disyuntiva, la número 3, es la correcta porque lleva la conjunción 1. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga.